Los recuerdos son una forma de aferrarte a las cosas que amas, las cosas que sos, las cosas que no quieres perder. Rojo 7000 Retro, la pasión en imagen. A los televidentes Rojo 7000 Retro, los quiero invitar a revivir mi primer triunfo dentro del TC en el año 95. 22 de octubre de 1995. El turismo carretera llegaba a Río Cuarto para disputar la competencia número 14 de este campeonato. Este era un torneo dominado por Gerolet, pero en Río Cuarto el trío Martínez, Wilke y Trepat hicieron ganar al mejor Ford y así la historia marca como el primer triunfo del Gurí en el TC. El equipo de Trepat había contado con Walter Hernández, campeón de 1993 y gran protagonista hasta la última fecha del torneo de 1994. Pero para esta temporada, la de 1995, decidió integrarse al TC 2000 y había quedado vacante el Falcon revelación de las dos últimas temporadas. Era el turno del Gurí Martínez, un piloto callado que venía de los monopostos y del TC 2000 que se hizo cargo de tamaño a proyecto y lo cumplió. El primer triunfo fue en Río Cuarto, un 22 de octubre del año 95. El auto era un Ford del equipo de Jorge Trepat, auto que corría el año anterior Walter Hernández. Y bueno, el número era 121, el equipo era el negro Llambrone, con motores de Omar Wilke. Río Cuarto quedó en la historia del Gurí como el día que sacó Chapa de Ídolo, porque era un año chivo y porque el flaco Traverso tenía un año espectacular con tres victorias que lo posicionaban para el primer título con la marca del monio. Y fue que las dos marcas se encontraron en la primera serie, el Falcon del Gurí y el Chevy del flaco. Y es increíble lo que pasa. El flaco Traverso desconcentrado se equivoca y hace la chicana en la largada. Un error que lo dejó último, esto le facilitó las cosas al Gurí que gana muy fácil esta primera serie de TC en Río Cuarto de 1995. Decía el Gurí Martínez que el TC es una categoría que no tiene nada que ver con los monopostos y el TC 2000. Cuenta el entrerriano que nunca había pensado llegar a la máxima categoría, pero al recibir la oferta del equipo de Trepat no lo dudó un instante y aceptó. Y estando dentro, vio lo importante que es ganar una carrera y sentirla hinchada a festejar la victoria, algo que nunca había vivido. En resumen, la serie se la adjudicó Martínez, seguido muy cerca por Cocho López, Garrido y Traverso. Sí, realmente contento, creo que no pensábamos poder ganar la serie, pero creo que el flaco me ayudó mucho cuando se equivoca en la chicana y bueno, después fue todo normal y pudimos ganar esta serie. Vuelta previa y el TC se prepara para el espectáculo del domingo, la gran final. Minervino, Martínez, Zanata, López, Satriano, Traverso, Urreta, Garrido, Romero, Sena, Dumic, Iglesias, Acuña, Ramos, todo el TC listo para la alargada. Trece horas, diez minutos. El semáforo pasa de rojo a verde y el gurí se adueña de la punta de la carrera. Ya en la primera curva, José María Romero hace un trompo y queda último. Así un batallador de la marca del óvalo queda fuera de la pelea. Rápidamente el Falcon, asistido por Omar Wilke, comenzó a tomar distancia del chivo de Luis Patita Minervino, que solo trató de cuidar el puesto pensando en el campeonato, ya que había logrado dos triunfos en la temporada y estaba segundo en el campeonato a solo 27 del líder Juan María Traverso. Este último venía cerrando un domingo que se le había complicado con la equivocación de la serie y ya estaba en lucha franca con Emilio Satriano, peleando el último escalón del podio. Negocio redondo para el piloto de Ramallo. El domingo soñado para el gurí Martínez y para la hinchada de Ford, decía el propio gurí. Hace mucho esperaba el triunfo y llegó cuando menos lo esperaba. En Balcarce tenía un auto para ganar, pero se bloqueó la caja de cambios y perdí toda chance de ganar. Y en Río Cuarto, que el auto a batir era el del flaco, se nos dio. Eso sí, arriesgué mucho más de lo debido, por la ansiedad de querer ganar. 1995 fue un año de cambios y los del Chivo hacían todo para poder lograr un campeonato después de cuatro fracasos. Y era el Chevrolet Violeta que les iba a dar la alegría. Pero luego de este triunfo, el gurí Martínez se ponía a tiro con la victoria y el campeonato, ya que con 160 puntos se encontraba cuarto y con aspiración al uno. Entre las cosas a destacar, tenemos la rotura del motor de Emilio Satriano, los trompos que nunca faltan en la popular categoría, y un final con mucho festejo para el gurí Martínez. 22 de octubre de 1995, primer triunfo del gurí en el TC.